Buen día, nosotros somos Benítez Masín Juan Pablo y Montiel Quiñones María Fernández. Y el día de hoy les vamos a exponer nuestra revisión bibliográfica acerca del tema plasticidad cerebral como base para la recuperación del miembro superior después de un daño cerebral. Bueno, primero que nada hay que entender que esta plasticidad cerebral como base para la recuperación de nuestro miembro superior va a tener ese concepto, ¿no? Como tal, la plasticidad cerebral va a ser esencial. ¿Por qué? Porque nos abrió paso en la comunidad científica para poder tener esa promesa de rehabilitación o un concepto nuevo de este. Ahora, esta plasticidad cerebral se va a definir como tal como una adaptación del sistema nervioso frente a los estímulos externos del ambiente y una modificación de las conexiones internas de las neuronas. Ahora, toda esta adaptación va a estar mediada por un tipo de receptor muy importante que son receptores para glutamato de tipo NMDA, lo cual va a ser muy importante para continuación. Ahora, todos estos receptores van a estar en asociación con cambios en la excitabilidad cortical y con cierta representación y generación de mapas nuevos en actividades de calidad motora, lo cual nos va a permitir después de un tiempo de excitación recuperar incluso la función del miembro superior en este caso. Bueno, ahora, sin alargarlo más, nuestros objetivos van a ser asociar los procesos neurovasculares con la plasticidad maradaptativa. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a estar haciendo esa comparación entre lo que va a ser un sistema de sensoriomotor sano y aquel que va a pasar por un daño cerebral, especialmente enfocándonos en lo que va a ser un accidente neurovascular. Ahora, este término de sistema sensoriomotor va a ser en especial importante porque va a ser aquel que nos abrió el panorama de investigación en cuanto al artículo y nos va a permitir o va a estar relacionado su excitación con ciertos cambios en las concentraciones de neuropéptidos, de neurotransmisores y la liberación de ciertas sustancias, conocidas como factores tróficos, que van a estar provocando modificaciones en la actividad y en la conducta de células del sistema nervioso de la glía, conocidas como células de la microglía. Todo esto en relación con la estimulación e inhibición de receptores de glutamato de tipo NMDA, los cuales van a estar provocando cambios en la actividad motora. Finalmente, vamos a encontrar que todo este proceso va a estar mediado o puede estar expresando cierto proceso de recuperación, pero todo lo contrario, una sobreexcitación del sistema sensoriomotor también va a estar relacionado con una exacerbación del daño de los tejidos. Por eso es que está en estudio el cómo afectó a los pacientes. Bueno, entonces hay que recalcar una cosa, y es que estos receptores NMDA, al ser parte del glutamato que van a ser receptores de este mismo, y es un neurotransmisor excitatorio, entonces va a estar ayudándonos a esa continua adaptación que necesitamos para la recuperación. Entonces, en cuanto a la recuperación, nosotros primero tenemos que predecir la integridad de las vías que van a permitir la función de la corteza motora primaria que van a estar dadas por la escala de Fibel-Meyer. ¿Qué va a estar evaluando esta escala? Bueno, básicamente va a estar evaluando que tengamos una actividad refleja apropiada de nuestros músculos flexores y tensores, el movimiento voluntario dentro de sinergias, movimiento voluntario afuera o de pocas sinergias, el movimiento voluntario de sinergias mezcladas, además de la actividad refleja normal. Ahora, dentro de los resultados encontrados en el artículo, logramos observar que hay una relación directa entre la edad y el decremento de este tipo de receptores de glutamato en ciertas áreas del sistema nervioso central, como son zonas prefrontales, parietales y temporales, y van a estar en relación en aquellos pacientes que van a ser sensibilizados a estos receptores de glutamato, van a encontrar una mejora y un enriquecimiento en la integración de la actividad neuronal y un aumento en los cambios de las actividades de calidad motora y mapas de conducta que van a estimular al sistema nervioso. Bueno, ahora nuestras conclusiones. Es que el tratamiento agudo después de un accidente neurovascular va a prevenir la muerte prolongada, entonces esto va a ser posible que la lesión se mantenga tan pequeña como sea posible, además de que se tiene que tener en cuenta que la ejecución motora como un paso de la recuperación de la funcionalidad para mejorar la actividad de nuestro mismo superior. Finalmente, para concluir la explicación, vamos a ver que esta estimulación del sistema sensorio-motor permite la recuperación de ciertos tejidos a nivel, en este caso, del miembro superior y se encontró una relación entre estos y los receptores de glutamato y la mejora en las actividades del músculo. Gracias. Gracias.